Pues mira, tengo que decirte que Vicente fue a hablar con el gobernador de Tabasco que salió, el gobernador de Tabasco que salieron de esta reunión y pues los están entrevistando en este momento a ver qué nos dice sobre esta reunión de seguridad porque ojo amigos, Tabasco es una de las entidades en donde vamos a dar unos datitos le pagan 6 mil pesos a los policías, ese es el sueldo de los policías en Tabasco y en comparación por ejemplo a San Luis Potosí les ha llegado a pagar hasta 21 mil pesos estamos hablando de los policías, las personas que en teoría se la rifan por nosotros y que nos cuidan y que pues vigilan que la seguridad funcione como deba de funcionar si algo hemos cuestionado muchísimo, si algo hemos cuestionado durísimo en todos lados es que no se les paga de forma justa a los policías y que lamentablemente pues muchos de ellos pues están a ver, yo tengo necesidades, mi familia tiene que comer, estos traen lana, me están amenazando pues con la pena, yo tengo que proteger, están viendo primero pues por su familia, por su vida entonces hay que ver qué también está pasando, como se los mencionábamos amigos de Sin Censura Toñito, los gobiernos estatales tienen muchísima responsabilidad los gobiernos estatales también tienen que decir, oye mi estrategia de seguridad es esta oye, lo que nosotros estamos buscando es esto, estamos buscando implementar pues que vengan capacitar, abrir una convocatoria para que vengan los policías lamentablemente, y esto es neta y ustedes me van a decir si miento o si estoy diciendo la verdad mucho de esta estrategia de seguridad de los estados se ha concentrado en comprar patrullas los estados empiezan a comprar patrullas y dicen, no, pues con eso ya tenemos y es el primer spot publicitario, hemos comprado cuatro mil trescientas patrullas bla bla bla, y van a ver, pues no sé qué, y van a estar todos bien cuidados, no sé qué ajá, ¿cuál chuchita la bolsearon? porque pues hasta donde yo sé todavía las patrullas no se manejan solas, ¿no? entonces si no tenemos policías si no hay una, si no se va a haber una convocatoria para que tengamos policías que tengan pues esta vocación de servicio, que quieran ir a proteger y a cuidar a los ciudadanos las patrullas no sirven para nada, Toñito no, y ¿sabes qué, Meme? la verdad es que muchas veces en México criticamos mucho a la policía y decimos, ah, son unos corruptos, etcétera, etcétera yo podría decir que la mayoría de los policías cuando llegan a la fuerza en México verdaderamente tienen una idea de justicia, de paz, de vocación de servicio precisamente sin embargo llegan a esas fuerzas policiacas y tienen que el comandante o el sargento que les exige llegar con una lana, tienen que pagar por sus uniformes, tienen que pagar por sus armas es algo ridículo, de verdad, tienen que pagar por sus uniformes, sus armas y además una cuota, eso siempre se habla de eso, una cuota al día, una cuota semanal de mordidas entonces los obligan a obtener dinero, imagínate tú, para que puedan seguir en la fuerza o los corren, o les va muy mal, los tratan muy muy mal en el caso de Tabasco se mencionó ayer en la conferencia mañanera son policías que ganan al mes 6.500 pesos, imagínese usted 6.500 pesos aproximadamente, no estoy seguro si es al mes o a la quincena de todas formas, es un salario bajísimo, meme, porque están arriesgando su vida estos policías lo que mencionas de las patrullas es muy importante exactamente ¿de qué nos sirve tener patrullas si no van a poder ser operadas? pues ni modo que tengamos puros robocops ahí, ¿no? Eso no existe todavía necesitamos gente que las opere, gente que sea, que esté calificada gente que verdaderamente tenga esa vocación de servicio y qué bueno que Vicente en estos momentos está con el gobernador de Tabasco para hablar sobre todo esto Tabasco, podríamos pensar que es un estado de bajo poder adquisitivo sin embargo creo que, meme, podríamos pensar que con todo este florecimiento que va a haber ahora con la nueva refinería en Dos Bocas, con todo ese petróleo podría haber un florecimiento precisamente en cuanto a ganancias y así las arcas de ese gobierno podrían tener lo suficiente para pagarle dignamente a sus trabajadores, para pagarle dignamente a los policías, meme Exactamente, donito, y mira, el dato que mencionabas, como se los decía esos seis mil pesos que ganan en Tabasco son al mes mientras que en San Luis Potosí ganan veintiún mil pesos al mes son salarios mensuales para los policías O sea que son seis mil quinientos al mes en Tabasco? Así es ¿De verdad? En Tabasco seis mil quinientos, sí, son al mes, donito Eso, eso es neta, seis mil quinientos pesos al mes Que es casi Hay estados en donde son ocho mil pesos al mes Pero aparte, por ejemplo, te voy a poner el caso de Puebla Alguna vez platiqué con algún, por ahí un contactillo que teníamos en las corporaciones Y nos mencionaba que a estas corporaciones el problema está ahí Porque son los que los entrenan y los que aplican los exámenes de control de confianza Y cuando no hacen lo que quiere el jefe de la corporación, el comandante, el que manda más de la corporación Los reprueban en estos exámenes de control de confianza Los utilizan de esa manera Los hacen tener jornadas extremadamente largas, sin descanso Para que no rindan a modo de castigo Y por supuesto, si le hablas a un oficial Que ya lleva veinticuatro, cuarenta y ocho horas despierto Para que vaya a atender alguna situación, alguna denuncia o alguna emergencia Ya no rinde igual ¿Cuánto ganan en San Luis Potosí? Entonces, veintiún mil pesos al mes Qué barbaridad Échate esa Échate esa irregularidad Ahora, en Tabasco Ahorita justamente estaba buscando Hace un año nos echamos una investigación Al exgobernador de Tabasco Porque el exgobernador de Tabasco Andaba muy contento utilizando un helicóptero Que estaba comprometido para venta En el que habían solicitado a Pemex Dieciocho millones de pesos Para comprar este susodicho helicóptero Un helicóptero que utilizaron para viajecitos Para subir, para viajar, para treparse A todos ustedes que el exgobernador era el PRD Entonces, ahora, pues viene el nuevo gobernador de Tabasco A enfrentarse con una situación en donde se va a tener que topar Con, pues con ese tipo de adeudos Con ese tipo de pendientes económicos En donde el exgobernador, pues utilizaba Los helicópteros que, pues se supone que iba a comprar Para combatir el huachicoleo Que había pedido dinero de Pemex Lo que ustedes quieran, gusten y manden Y es lana que se perdió Son cuarenta millones de pesos Porque pidieron dieciocho de Pemex Y el gobierno del estado de Tabasco Iba a meter otros milloncitos para completarlo Y comprar el helicóptero Utilizaron un helicóptero seis meses Lo mandaron a modificar El dueño del helicóptero se endeudó Por donde usted quiera Porque tenía que poner la gasolina Tenía que poner todo, 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 todo Las modificaciones Una verdadera chulada Y este helicóptero en vez de, pues, estar trabajando Para las actividades de huachicoleo Y lo que usted quiera, guste y mande Lo que andaba haciendo es ser taxi aéreo Porque se llevaba a la esposa del gober A bodas en Oaxaca Se la llevaba de compras en Estados Unidos O sea, se la llevaba, usted, nombre, tele Y era taxi aéreo Entonces viene un nuevo gobernador A enfrentarse con un déficit en las finanzas En el estado de Tabasco Y, pues, entiendo que, pues, estemos viendo Cómo todavía se están ajustando los números Cómo todavía se están ajustando las cuentitas En el estado de Tabasco Pero también hay muchos pendientes Entonces, bueno, ahí tenían O sea, literalmente el señor Serrano salió Hecho madre Para, pues, a platicar un poco Con el gobernador de Tabasco Y ver si nos puede contestar Qué es lo que pasó Qué es lo que nos dijo Ese es el tema Ahora, volviendo al tema de seguridad, amigos Que es importantísimo para todos Pues los gobernadores Yo, por ejemplo, vi salir al gobernador de Tabasco Sí, con una cara como de niño regañado Así tengo que confesarlo Y aquí como que las impresiones Ya más al ratito verán Verán la entrevista Que fue, pues, banquetera Pero es que si no, no había forma De Vicente Serrano Con el gobernador de Tabasco Pero los vemos salir con una cara Todos deprimidos Todos como niños regañados Porque efectivamente No pueden seguir haciéndose guajes Y quiero Quiero que ustedes me lo digan En los comentarios Cómo es que Efectivamente sentimos Que los gobernadores No tienen estrategia Había uno de ustedes Que me decía En el tema de Guanajuato Pues es que No hay estrategia en Guanajuato O sea, yo no sé De dónde la sacamos O por qué Simplemente no hay estrategia En Guanajuato Con Diego Sinue Luego tenemos El estado de Jaime En Nuevo León No Jaime Rodríguez Calderón La misma situación No tenemos estrategia De seguridad En Nuevo León Me acuerdo perfecto Del secretario de Seguridad De Nuevo León Aldo Fachi Cuando le decían Oiga secretario Pero es que Están creciendo Los asesinatos La violencia Se está disparando ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia Del gobierno Del estado de Nuevo León? Y luego salió un video De Aldo Fachi Diciendo Pues a ver si A ver si Se la soluciono Porque está Bien Canija La situación Aquí Bien cabrón Dijo, ¿no? Bien Es correcto Está bien Pero yo Digo diciendo Bien canija Pero estuvo bien cabrón Estuvo bien cabrón La situación A nivel México Y pues la neta No sabemos Si la vamos a solucionar O no Ahora Quiero adelantarles Que Vicente Ahorita estaba con Ais puro El gobierno El gobierno De Durango Acaba de pasar Acaba de salir Medio lo pudieron Si ustedes se Se echan atrás De mí Pues pudieron haber visto Cómo sale Vicente Serrano Pues entrevistando Al gobierno De Durango A ver Qué tiene que decir Ais puro De esta situación Cómo le va En la seguridad Qué es lo que está Haciendo Él En su gobierno Porque vuelvo al punto Los mexicanos Ya no estamos dormidos No nos dan a tole Con el dedo Banda A nosotros Nos hacen falta Respuestas Y los gobiernos De los estados Nos las tienen que dar No todo tiene que ver Con el gobierno Con el gobierno federal No todo tiene que ver Con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador Él tiene una estrategia Pero los gobiernos De los estados También Tienen responsabilidad Reciben presupuesto Amigos Reciben presupuesto Por ejemplo En el estado de Michoacán Volvamos al estado de Michoacán Michoacán es uno de los estados Que también sale En esta lista De gobernadores Que pues no Deciden que es mejor No asistir A las reuniones De seguridad En las mañanas Dicen que pues Pa' qué Que no hay necesidad Pero en el estado de Michoacán Vale la pena Mencionarles Y se los voy a repetir Cómo es que El gobernador Silvano Aureoles Del PRD La ha estado mochando Nada más de enero a junio De este año Más de mil millones de pesos Al presupuesto de seguridad Más de mil millones de pesos Al presupuesto de seguridad En Michoacán Se aprobaron Más de tres mil millones de pesos Para atender La inseguridad Para destinarlo A la Secretaría De Seguridad Pública Para que pudieran Ejercer ese recurso Comprar armas Poder capacitar A los oficiales Que es lo más importante Y les menciono este caso Porque en Michoacán El cártel Jalisco Nueva Generación Se ha mencionado Varias veces Que ha Pues Que tiene Avisados A los policías De que los cuiden Algo que ocurre En prácticamente Todos los estados En donde hay Pues narcotráfico O hay violencia De este nivel Entonces Tienen a los policías En Michoacán Pues amenazados O avisados Que tienen que proteger Al cártel Que tienen que proteger A los miembros Del narcotráfico En la entidad Esa situación La conoce El secretario de seguridad En el estado de Michoacán Y pese a eso No han hecho Absolutamente nada Eso es lamentable Amigos Porque de verdad Uno se pregunta ¿Y en qué chingado Se están gastando La lana? Así es ¿Cómo la justifican? A eso voy Toñito De enero a junio Se gastó Mil millones de pesos Más bien Le reducen El presupuesto A la seguridad Y lo asignan A otras áreas La pregunta aquí es ¿Cuál es la prioridad Del gobernador Del estado de Michoacán Silvano Aureoles Del PRD Para Hacer esta reducción En los tres mil millones De pesos Que fueron aprobados Para la seguridad Tomando en cuenta Que tienen a sus policías Amenazados Que ellos conocen La situación Y que No quiero recordarles Pero lo voy a hacer Ahí está la situación De Aguililla Eso va a pesar Sobre los hombros Del gobernador Silvano Aureoles Porque ellos Mandaron a estos oficiales Sin capacitación Y sin herramienta Sin armas Los mandaron Al matadero En Aguililla Sabiendo que En Aguililla Pues es una zona En donde justamente Se da Este tipo de Avisos O amenazas Por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación Para proteger A sus líderes Y esa situación Es lamentable E insisto Va a pesar Sobre los hombros Del gobernador De Michoacán Toñito Así es Así es Vaya Vaya que nos diste Un panorama Extremadamente fuerte Sobre los gobernadores Y los ex gobernadores Que tienen serios problemas Estamos preparándoles Una serie de entrevistas Ya Al público consentidor Quédense muy muy pendientes Porque nuestro querido Vicente Serrano Acaba de entrevistar A Cuauhtémoc Blanco Al gobernador De Morelos También acaba de entrevistar Al gobernador De Como nos comentaba Meme Si no me equivoco De Durango Sí A José Rosas Aispuro Así es De Durango Aispuro Aispuro Y también A Adán Augusto López Hernández También de ese estado En el que le pagan Seis mil quinientos pesos A los oficiales de policía De Tabasco Lo acaba de entrevistar Vamos Estamos cortando Estas entrevistas Pero mientras tanto Querida ¿Qué te parece Que vamos con Con el Profesor